Bueno señores y estoy en estos momentos jugando Titanfall 2, esta prueba de test que dura hasta el día de hoy domingo Y estoy muy emocionado porque como ya saben yo soy un jugador de Playstation, nunca he jugado a Xbox Y por lo tanto no tengo idea de cómo es Titanfall, no jugué el 1 Y vamos a ver qué tal está el 2, así que para ver la primera experiencia Mira, está en un momento que se siente bien, vi por ahí un videito de explicación al principio de este test Estoy jugando un modo de juego que se llama Bounty Hound Que aparentemente tengo que como cazar, como matar tipos, ganar puntos y después llevarlos como un lugar donde recolecto sus puntajes Para ver cuál equipo junta más plata Y se ven muchas cosas entretenidas, por ejemplo, mira, puedo tirar esto Tengo un gancho retráctil Ahí donde dice deposit bonus es donde tengo que dejar el dinero Se siente mucho como Call of Duty pero más con esteroides Eso, primera matada, eso me dio 10 puntos de bono 10 dólares Y con eso supuestamente debería irme a depositarlo, ¿no? Y lo que entiendo es que, no sé cómo, pero en algún momento debería poder Se escapó, se escapó Se escapó, se escapó ¿Para dónde se fue? No sé Creo que está acá adentro, se fue para allá Lo vi pasar Guau, que se el hizo un montón Ok, ok Coño, ahí va un robot ahí, ¿no? Gigante Quiero depositar mis 10 dólares No, porque no los quiero perder Coño, coño Dejete aquí, defiéndete Toma, Dios mío Uh, 41, le robé el dinero que tenía él Ok Pero la gente ya debe saber que estoy acá Necesito llegar a un depósito Un depósito mi dinero A ver, creo Lo vi hace un rato cuando estaba arriba Que decía No, maldición, los perdí Ah, no, pero quedé con 20 Perdí solamente 21 Ok, vamos a seguir Los mapas parecen ser bien grandes Toma, madre foca Wow, wow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, dice que el banco está cerrado No, cuando el banco está cerrado no puedo ir a depositar Shit, me mataron ahí Perdí mis 10 dólares Ah, perfecto Ahora me puedo subir a mi Titan Dice que mi Titan está ready ¿Dónde lo llamo? ¿Dónde lo llamo? Quiero manejar Un robot ¿Dónde está? Parece que es ahí A ver Sí, ese dice Estoy dejando cordero Ahí, coño Ah Maldición Se me acaba la cuerda ¿Dónde está? ¿No es que lo perdí? Dios mío No entiendo ¿Qué está pasando aquí? ¡Maldito! ¡Destruiste a mi Titan! Ah, mira Dice que el gancho este Con el que No solo me sirve para poder Alcanzar alturas más grandes Sino que también me sirve para Atacar Atacar a los enemigos ¿Qué pasa si? Ah, perfecto Miren Si me subo Ah, maldición Me mataron Pero con el gancho Puedo subirme a los Robotics Y seguramente también los puedo Los puedo expulsar Y utilizarlos para mí Y hemos perdido Señores Acabó el tiempo Perdimos por apenas 50 puntos 54 puntos Estuvo muy peleado Pero vamos a dejar eso Como el primer intento Ya estoy agarrando un poco Voy a jugar al mismo modo Una segunda partida Una segunda oportunidad Para Jano Cordero Y esta es decir Desde el principio Mira, estoy como una nave Donde me van a soltar acá Es el mismo mapa Sí, hay dos mapas En este test En este Technical test Que subieron Que es un beta en realidad Una demo Pero que solamente va a estar disponible Por este fin de semana Pero bueno Ya que el mismo mapa Por lo menos me será Un poco más fácil Espero esta vez Vamos a ver como me va Esta vez Ya le estoy agarrando Un poco más cariño Al juego Y hace más ¡Uy! ¡Eso! Va uno menos ¡Dos! Bien, van 20 dólares ahí Asegurados ¡Pues eso! ¡40 dólares ya! ¡Uf! Hay unos tibos por ahí arriba Hay que tener cojo ¡Uy! Ahí venía uno Ahí venía uno ¿Me vio? No me vio ¡Eso! ¡Uf! ¡105 dólares ya! Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a matar a ese ¡Eso! ¡10 dólares! ¡No! ¡Madre poca! Me agarró por atrás El desgraciado ¡Carajo! ¡Quiero mi dinero de regreso! No, 10 dólares No era el mismo Ahora, lo que entendí Es que como que Hay ciertas oleadas Que no sé si es por tiempo ¿O qué? ¡Toma! ¡Perfecto! Ah, puedo armar El principal Le robé Le robé El bounty ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Coño! ¡No! ¡Tenía 177! Bueno, y ahí acaba ¡Me mató un sniper! ¡Desgraciado! Tenía Acaba el wave Y solo cuando se acaba El wave Como que se activa El banco Así que vamos a A depositar la plata Tengo que depositarla Ahora en el momento En que el wave Está Estoy en troleada Le da 58 Depositado señores Y vamos ganando Con esta Tenemos la ventaja De equipo ¡Uf! Ese tipo ¿Cómo hizo eso? Estaba flotando En el aire Bueno, me dieron Bonus por No, me dieron ahí No, no me dieron nada Pero bueno Hice como una asistencia Lo que aprendí también Es que El gancho También se puede usar Como arma Ok, pero lo bueno Es que tengo ya listo El Titan Vamos a usarlo Vamos a activarlo Por aquí En algún lugar Abierto Para no perderlo Como la última vez Que lo intenté Ven Titan Ven a mí Eso Estoy en un robot Señores Qué cool Vamos, vamos Quiero matar gente Quiero matar gente Con mi robot Muero Muero ¿Dónde? Es el mío Es el amigo mío ¿Qué es eso? Bueno, lo matamos Entre los dos Ah no, pero El piloto El piloto se escapó Coño, pero eso Como que las armas Se calientan, ¿no? Muere Muere Eso Mira 99 puntos Tenía 99 dólares Escondidos En su billetera Mira Y el Titan No puede saltar Pero hace como Hace como Una Barri Hacia adelante ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Muere Le queda poco Le queda poco Muere Eso, ¿murió? No, murió Eso Wow, eso me dio mucho puntaje No puedo perder este punto Son 341 puntos Wave complete Vamos, vamos, vamos Vamos al banco Vamos al banco Salta de aquí, salta de aquí Necesito ir al banco Aquí con la plata Que le podía meter yo Es mucha plata, señores 300 Uah, coño Igual van so por sobre Nosotros ¿O no? ¿Nosotros somos los azules? Somos los Ah, no, somos los azules Bien, bien, bien Vamos ganando Es que 350 dólares Le metí en ese wave On fire, Jano Vamos a buscar mi robot Mi robot está por acá arriba El robot queda como Como manejándose solo Cada vez que Que lo dejo Bien, ahí me monté Igual estoy como Medio dañado, ¿no? Ahora vamos Toma Me estoy disparando 600 puntos Escapa, 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 escapa Escapa, escapa Coño Wow Sí, lo que pasa es que Mi robot estaba demasiado Al borde de la muerte Así que más vale escapar Porque, o si no Voy a explotar ahí Uff Después de ciertas matanzas O de tiempo Estando sobre tu titán Se carga como un ataque Del pecho Está demasiado cool Vamos Que acabe el wave Para depositar mis 159 dólares ahí Que sirvan de algo Vamos perdiendo Coño Vamos perdiendo Muere Bueno, 179 dólares Bastante Toma Te di un golpe En la cara Señores El que no sabía Más caminar En la pared Lo decidí ahí Con un Uy Coño, coño Toma 335 Señores Quiero depositar esto Para no perderlo Necesito que acabe el wave Ah, ya puedo depositar Ya puedo depositar Toma, toma, toma Deposita, deposita, deposita Y señores Eso sería Otro depósito De 335 Estoy on fire En esta partida Tengo un titán señores Vamos a A ponerlo ahí 4 segundos Se me hacen eternos acá Coño, lo tiré muy lejos Corre, corre, corre Perfecto Jaja, que cool Me agarró con la mano ¿Y dónde está El que hay que matar? Toma Lo destruí Ah, y tengo un piloto Amigo que se subió A mi Toma, muere Uy, 301 Coño Este tipo tenía mucha plata Toma 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 Ah Alcanzo a destruirlos Con el rayo No Escapa, escapa 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 Tengo mucha plata 700 dólares Pero necesito depositarlo No, no quiero que me llegue nada Maldición Me murió uno No Maldito sniper Me bajó a 366 Desgraciado F*** sniper Tenía 700 palos Muere Ah No Mi fortuna Toma Muere Eso Coño El tipo tenía 300 y pico Uff Me ocupe de mi plata ahí Y señores Lo estamos pasando Con este depósito Uff 4275 Estamos a pena de 500 puntos De llegar a los 5000 Señores Esta vez sí que ganamos Vamos que se puede Nos pasaron No Palicción Nos pasaron por 100 puntos Y quedan 30 segundos Vamos equipo Muere 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 Este titán está a punto de morir Muere Muere Necesito los puntos Maldición Muere Bien 41 puntos Me dieron No Perdimos de nuevo Pero por nada Por nada Señores Subí de nivel Ya llegué a nivel 3 Uff Epílogo Tengo que Ahora tengo unos segundos Minutos para matar A todos los del otro equipo Último para cobrar Venganza Toma Ahí hay uno Por haber Por habernos ganado nuevamente Ah Maldición Toma Dos La venganza es mía Vamos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Coño Mató a mi amigo Mató a mi amigo Ese Vamos 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 a subirnos Vamos a destrozarte Maldito desgraciado Muere Eso Muere F*** Robot gigante Y Estaría quedando más Hay más Bring it on Estoy preparado aquí Cuidado no Están disparando por ahí Eso En fin señores El juego me parece Bastante bueno Yo que soy un jugador De Playstation Y que nunca jugué Titanfall 1 Me dejó bastante entusiasmado Yo siempre estuve pensando ahí Si me quedaba con Battlefield O con Call of Duty Este año Pero parece que le voy A hincar los dientes A Titanfall 2 Está súper entretenido Y bueno señores Lo dejamos hasta ahí Ese fue un jugador De Playstation Jugando por primera vez Titanfall 2 Llegué a nivel 4 Y nos vemos señores En el próximo video Chao chao Espero que lo hayan disfrutado Chau